Angélica María César Costa y Enrique Guzmán están promocionando su gira La Caravana del Rock bueno, recordando sus tiempos mozos, ellos divinos, recordando la juventud y bueno, como parte de la promoción se presentaron para un medio de comunicación que se llama Escándala la cual pues va dirigido sobre todo para la comunidad LGBT oigan, pues resulta que mi Guzmán pues ya chocheando un poquito no sabía de qué se trataba pues este tipo de medios que se llama Escándala y le preguntó al conductor así como que bueno, para quién va dirigida él cuando le contestan que era para la comunidad LGBT, vieran la cara de Enrique Guzmán súper sacadísimo de onda, parece como medio ofendido de repente tienen que checar muy bien su cara y para la entrevista, rápido la corta cuando llevaban un minuto y en realidad se habían pactado cinco pero tú chécala y dame tu opinión Oigan, ¿qué opinan de toda esta comunidad, no? que los ha seguido durante mucho tiempo Pues no sé, pero que vengan, que vengan Yo les agradezco infinitamente y los adoro Gracias, ¿eh? Mis mejores amigos son gays Siente más mi vida Adiós ¿Ya nos vamos? Bueno, mándenle un saludo a todo el mundo